Bueno amigos, hoy os traigo un nuevo vídeo pues quiero hacer la presentación de este trabajo reciclado que he hecho que consiste en hacer un ramo de flores pues con cápsula de flanes y y un envuelto solamente de ese papel albar y latas de cerveza bueno lo bonito de todo es de que otra vez voy a hacer un bien un bien que voy a regalar este rango de rosa a una mujer bueno pues simplemente vais a ver la presentación y vais a ver ahora cuando yo se le dé el regale de momento es así pero se le voy a dar de otra manera bien envueltecito, un buen detalle bonito, para que veáis que preciosidad bueno, pues solamente deciros de que si queréis también vosotros un rango de rosa no tenéis que hacer más que escribir a mi correo y decir oye Inmael me puedes hacer una rosa yo gustosamente te le hago y te le mando así que bueno hasta mi próximo video amigo no 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 Gracias por ver el video.